Hola hola chicos y chicas bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal y bueno en esta ocasión les traigo este maquillaje inspirado este maquillaje lo hizo una youtuber y me gustó mucho para recreárselos aquí en mi canal es super super fácil y la verdad que me encantó muchísimo al final de la cajita de información va a estar el link del canal del video original y bueno vamos a comenzar con el de maquillaje primero que nada voy a estar utilizando la paletita esta de Make Up For Ever en el tono blanco y vamos a estar dibujando un corazón en nuestro rostro de esta forma así como lo estoy haciendo lo vamos a estar rellenando esto sin dejar ninguna área de color piel sino toda va a ser completamente blanca me gusta esta base porque la verdad que es muy cremosita muy buena una vez que tengamos toda la cara ya en blanco vamos a poner toda esta pintura de igual manera por todo nuestro pecho de esta forma así como lo hice tratando de difuminarlo bien ahora voy a estar ocupando este color negro también de esta paletita con un pincel y vamos a estar delineando el corazón que nosotros hicimos en nuestro rostro en blanco lo vamos a estar delineando con este color negro tratando bueno de que si ustedes no tienen esta paletita pues pueden utilizar delineador negro o también puede ser sombra negra el caso es buscar cosas que tal vez tenemos en casa y que podemos utilizar para poder recrearlo una vez hecho esto con un lápiz negro vamos a estar delineando nuestra línea de agua superior e inferior y bueno nos vamos a tratar de pasar un poquito por lo que es la línea de las pestañas no importa si se les pasa como quiera no importa este maquillaje también vamos a estar delineando arriba en nuestro ojo haciendo como un pequeño delineado de manera que quede así bien tanto arriba como abajo en color negro lo mismo haremos en nuestro otro ojo ahora voy a estar ocupando una sombra negra y lo que vamos a hacer con esto es tratar de hacer como un smoky pero no se fijen también en hacerlo perfecto ya que solamente es como para darle un color ahí a nuestros ojos entonces eso es lo que estoy haciendo yo haciendo este smoky en ambos ojos después de esto voy a estar ocupando igual la crema en color negro y voy a estar creando una nueva ceja arriba de la mía esto la voy a hacer un poco más delgado y la voy a hacer solamente así curveada del otro lado vamos a tratar de hacerle un angulito tratando de que esta ceja cree como que tenemos la mirada triste con la crema en color rojo voy a estar delineando mis labios y los voy a estar rellenando tratándolos de hacer un poquito más grande en la comisura voy a tratar de poner o de bajar tantito a esa parte para que se vea la ilusión de que también tengo la mirada triste y bueno también en lo que es a mi línea de agua o debajo de mi párpado inferior ahí donde lo están viendo voy a estar creando como un pequeño circulito y después le voy a hacer una línea hacia abajo de igual manera lo mismo voy a estar haciendo en lo que es la parte de arriba voy a hacerle una línea en ambos párpados y bueno esto es opcional si ustedes se lo quieren agregar y si no pues también ahora le voy a dar un poquito de color a mis mejillas y voy a estar utilizando este rubor en color rosa de igual manera no se pongan a detallar tanto ahora estaré haciendo unas pequeñas líneas en mi rostro esto para crearle así como un estilo caricatura algo así más o menos estaba en el vídeo entonces pues ahora lo estoy recreando para ustedes también vamos a estar delineando nuestros labios con la misma crema en color negro y esto también es como para crearle así un efecto caricatura y también vamos a estar poniendo dos rayitas blancas en nuestros labios ahora con la misma crema y un pincel más grande voy a estar pasando unas rayas a lo largo de todo mi cuerpo en color negro y esto es creando así como las rayas que utilizan las playeras de los mimos y bueno esto lo que vamos a hacer es tratar de ponerle lo más negro posible y difuminarlo perfectamente esto es solo como para darle un efecto aquí a mi maquillaje pero pueden ustedes utilizar una playera de rayas que es casi lo mismo esto es solo para recrearles a ustedes el vídeo en el cual me inspire ponemos pestañas postizas y listo así queda este maquillaje espero que les haya gustado esta inspiración regálame un like si les gustó por favor suscríbete sígueme en mis redes sociales y pues déjame abajito en los mensajes su opinión sobre este maquillaje muchas gracias bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima bye chau